¡Ay, mi madre! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, atrás! Chicos, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viene acá detrás, eh! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Mira, viene otra roba! ¡Todo que cuidado! ¡Ciro está ahí! ¡Mira, a ver si está! ¡Espera, espera, espera! ¡Epi, cuidado, eh! ¡Epi! ¡Epi, cuidado! ¡La puerta de aquí, de Leto, se la cambió! ¡Venga, venga, venga! ¡Mira! ¡Mira!